¿Quiénes son los flacos? Skinny, legend, entro al juego creando las leyes Lo hago, bre, en el cuarto yo es puranie Drogas, raras, el sople, no para Ella no es sana, me gustan las niñas malas Ya amanece y no sé quién soy El exceso me sigue a donde voy Pero ya que hay putas pa' donde soy Puros enfermos, psiquiátric boy Este flow no lo copian las máquinas Y ustedes con ideas tan básicas Todas esas putas tan plásticas Otro amarillo, falla hepática Las cosas las digo con tacto Pero a cada una de estas las parto Lo pide a pie limpio, yo voy descalzo Con los míos, tú sabes, yo hice el pacto Voy a por ustedes, esto y que los caso Único y diferente, caramelo escaso No me di cuenta otro día que paso Oye, no, y yo que los amaso Espera estando, ego no los deja ver Buscando el camino pa' florecer Otra noche que está terminando El demonio ya me quiere poseer Algo prendido, ¿qué hay pa' meter? Estamos de roce, príncipe Bel Air Esto y que lo meto y no soy Pelé Cuida por ahí, te pongo a perder Me en paranoio como el maquinista Cuarenta kilos como el maquinista Yo vivo errante como el canelita Raperos de circonita Los miro a la cara y no sincronizan No entienden la frecuencia, no me sintonizan Puta soy el mini, me dicen el chico trizas Dujo prueba mi heys y se hipnotiza Ese sople me pegó a angelical Me hace querer darle una angélica Mi mente libra muchas guerras, man Por eso las rimas cada vez son más bélicas El ansia me da ganas de rimar Tus barras son pésimas, le doy esquivo a la décima Mi vida no espirran, trato de llegar rápido al final Voy al gare, solo fumo bare Tengo la visión y ya no hay quien me pare Ustedes objetos, vasco en animales Subidas, somos malas redes sociales Nada importa, todo aporta En la vida es demasiado corta Un liya escuchando a Mars Volta Le gané a su ciro, risa en Mortal Kombat No creo en su estilo, les falta ese hundilo Yo me siento esquilo en tragedias que escribo Me chingué a tu short y desperté con filo Yo les doy vida a todos, me dicen el Nilo Soy tan distinto como he sido siempre Desde septiembre se siente diciembre Todos ven mi alma, lo soy transparente Y me siento completamente indiferente Cuando se viene mi alma se va Con ese doble me hace quedar Que mi paciencia me va a ensayar Solo maldigo en la oscuridad Sé que el ritmo no va a parar Que si ahora dejo no volverá Ojo en el lodo de esta ciudad Que diferencia de este animal Escupa y odio, no queda más Esa cabrona me va a matar Si me castigan que queme ya Puta no puedes que puedo más Cabino y hielo y no duele el crack Con mis ganas de pacificar Rap el platón de plastilina Quemando varos, vuelta el medina Por favor, eviten la droga Por favor, por favor, por favor Por favor, eviten la droga Eviten el alcohol Que eso no lo conlleven a nadie Evíquense a la diversidad A un colegio Lo demás se lo explican a los profesores